La calidez de la costa oaxaqueña se sintió con mayor fuerza al recibir este sábado a José Antonio Mitt Curibreña, candidato a la presidencia de México. Las calles de Puerto Escondido se llenaron de música y porras, con el paso de Pepe Mitt, quien recibió a cada paso el respaldo de cientos de militantes y ciudadanos convencidos que el primero de julio, la coalición Todos por México se llevará el triunfo. ¿Estamos con tantos? ¡Sí! Hoy, hace cuantos años que no viene un candidato a la presidencia aquí a Puerto Escondido. ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Efe! 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 ¡Que viva la costa! ¡Que viva! ¡Que viva Guajaria! ¡Que viva! ¡Que viva las mujeres! ¡Que viva! Arropado por los periodistas presentes, Pepe Mitt aseguró que a partir del primero de diciembre, Oaxaca contará con la colectividad que se merece a través de carreteras de primer nivel en el Istmo y la costa, con servicios de salud dignos, con una estrategia social sólida que integre un programa de combate a la pobreza en la primera instancia que transformará el rostro de Oaxaca, con Raúl y Sofía en el Senado, vamos por un Oaxaca en desarrollo, un Oaxaca comunicada, vamos a tener equipo con Oaxaca y de una vez por todas le vamos a cambiar el rostro, aseguró ante la ovación de las familias reunidas en la plaza principal de Puerto Escondido. ¡Vamos a ganar! ¡Estamos listos! ¿Dónde están los que me echan ganas todos los días? ¡Vamos a ganar! 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 ¡Para caminar juntos! ¡Estamos listos para caminar juntos! ¡A dónde vamos a caminar! ¡A la victoria! ¡Vamos a echarle ganas! Ante un auditorio eufórico y decidido a llevar al triunfo la coalición Todos por México, estableció un compromiso para abatir la pobreza extrema en la primera instancia, Al anunciar que se encargará de asegurar que quien nazca en Oaxaca tenga acceso a la educación, alimentación, salud y dignidad en la vivienda. MBM Televisión